ok ok vamos a escuchar este tema que me entra curiosidad señores ya es la menor con leal sonido leal sonido de un artista que si es reaccionado anteriormente que es lo que me vaciló bastante no y amor artificial se llama la canción a ver a ver ya es la menor otra vez apareció el chungo el chungo el leal sonido está ahí el de la barba las cosas bebés no son así con la mirada me quieres vestir puedo convertirme en tu peor error por favor no me vuelvas y si no es normal que cuando te miren siempre a mí me pasen cosas pero me gusta me gusta como canta es la menor ya es la menor señores es menor es menor tengan cuidado es menor si no es normal me gusta como canta que siempre cuando te miro me pasen cosas siendo menor de la vida se me destroza no puedo besarte la vida se me destroza ok este leal sonido no apareció el échenlo échenlo de ahí échenlo de casa la pobre menor está en casa y apareció este loco este chungo el arreglar las luces de la casa parece ser usted imagínense que llaman ahí a no están en casa y llaman ahí no al que te va a arreglar las luces y aparece este cabrón con este flow y loco yo llamo a la policía loco ya él ya él escápate de allí oye pero el cabrón talento tiene no 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 saque los prohibidos otra vez si quien te va a arreglar las luces y loco ya él escápate de allí y no es normal que cuando te mires siempre a mí me pasen cosas o llegaron las amigas se jodió se jodió pero la ya es la menorcita esta tiene talento me gusta como canta no puedo besarte la vida se me destroza y eso está mal ya quiero que se vayan a mi padre para quedar contigo a solas alucinó contigo tú sabes mi corazón a mí por hora de que me des el chance mantengo la luz de mi vida te escribo esta canción y aunque tú sea grande tuyo mi corazón mantengo la esperanza de estar contigo amor te estoy esperando ven no te demores para hacerme una cita me gusta mayores para hacerme una cita para que te enamores ahora está pidiéndole una cita una cita para que te enamores las cosas te ves no son así con la mirada me quieres vestir puedo convertirme en tu peor error porfa no me vuelvas insistir dime normal que cuando te miren siempre a mí me pasen cosas siendo menor de edad no puedo besarte la vida se me destroza no pero talento tienen eh que cuando te miren siempre a mí me pasen cosas siendo menor de edad como es? siendo menor de edad no puedo besarte la vida se me destroza y eso está mal leal leal sonido leal sonido mami y a él la menor dímelo a la menor la amenaza la amenaza no lo sé la amenaza ni esa salón y el tuy-business ahhh me manea por ahí que yo esta yendo que yo esta yendo que antes estudio me produce yeah, yeah, yeah duro menorcita ten cuidado con ese loco señores les voy a pasar el link para que vayan a disfrutar la música de la menorcita con el leal sonido les paso el link ahí para que vayan a disfrutarlo ok pero me lo vacilé estuvo bueno